¿Qué es la ciudad de Iquique? Nuestro capitán levantó dos Copas América, no es menor la historia de nuestro fútbol, nunca había sucedido y lograron la primera y después la segunda que prácticamente era incrédulo, que dos Copas América nuestra selección en tan poco tiempo podría haber tenido, así que bueno, felices por eso, felices porque está acá en Iquique. Son 120 que van a estar niños y niñas con Claudio y con su equipo entrenando en la cancha de nuestro estadio municipal de Gabancha, también lo van a poder ir a ver de las graderías, va a estar abierto el estadio, también va a estar en las caletas, también hemos juntado a los niños de las caletas, en la caleta de Chana Vallita, también va a haber otra clínica, también para que los chicos participen, todos los chicos de nuestra escuela municipal de arquero, de distintos clubes, tratamos de hacerlo muy extensivo, que fuera una muestra representativa de todo el fútbol de Iquique. Obviamente no pueden ser todos, pero están chicos de la liga, de la AFI, liga Arturo Pras, Junior Peneca, bueno, de todos tratamos, tierra campeones, también unos chicos que están entrenando en las inferiores de Portiquique, bueno, tratamos de tener, y chicas de nuestro colegio deportivo también, son las representativas, tratamos de incluir a todos, también nos contactamos con la Teletón, con el doctor Volensky, con el director también, para invitar que tuvieran también unos chicos de la Teletón que los puedan saludar el día de mañana.